¿Tú crees que hay personas que le han hecho eso? Que yo sepa, no. ¿Que tú sepas? Ah, pues tú nunca sabes. ¿Y usted conoce? ¿Puede tú nunca sabes nada, Marco? Yo no conozco la verdad gente que le haya hecho. Que en pleno culto ha estado en reunión en la oficina con una hermana. En pleno culto. Y la oficina está atrancada. Y el pastor ha terminado besándose con esa bendita muchacha. Líder, ¿cómo así? Líder, no me digas eso así. Dame señales que es día de hoy. Conténtame eso y luego entonces dame para atrás. Para yo devolverte con el menudo. Que yo tengo muchos días 5 y días 10. Pastor, no, yo no. Es que usted sabe que yo no soy pastor. Ante los ojos de Dios. Levanta tu mano ante los ojos de Dios. Sube la mano para arriba. Vamos a seguir la entrevista, pastor. Pero la entrevista sigue. Esta es la entrevista. Mi alma adora la gloria de papá. ¡Ay, padre! Ahora usted me ha metido en el agua profunda. ¡Ay, padre! En el agua profunda. En el chicharro te queme que el día de hoy. Líder, mire. ¿Me va a contestar? ¿La pregunta? Claro, usted tiene que contestarme eso. Bienvenido, mi gente, una nueva entrega de Aposento TV. Señores, hoy estamos en Jarabacoa. Me encuentro con el presidente, pastor Adrián Rodríguez, presidente de la confraternidad, definido por la sana doctrina. Y hoy estamos aquí bajo un viento. Bienvenido, mi pastor. Como decían que el día de hoy. Amén, amén. Toda la gloria es para Dios. Estamos bajo una candela y una chispa terrible. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Su hermano, pastor Adrián Rodríguez, de este lado. Presidente de la confraternidad, definido por la sana doctrina, al conjunto de la directiva y los demás pastores que forman parte de la confraternidad y a la vez pastor de la iglesia de Jesucristo comprometida con la verdad, al conjunto de mi amada esposa, la pastora Johanna de Rodríguez. Dios bendiga a toda esa gente linda de Jarabacoa. Estamos aquí porque ellos han pedido este contenido y por ello estamos aquí. Wow. Hoy estamos bajo una chispa, pastor. Dame niveles, dame niveles, que estamos catapultados en el día de hoy. Hoy estamos bajo una dimensión, bajo una chispa en el día de hoy, pastor. Yo quiero preguntarle, hoy tenemos un tema de la confianza. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces pasan cosas en la iglesia y en relaciones por causa de la confianza. Yo quiero preguntarle, ¿cómo un cristiano puede mantener el testimonio de la iglesia y no dañarlo, pastor? Santo Jesús, para siempre que el día de hoy, hablar del testimonio de la iglesia, estamos hablando de algo sagrado, de algo puro, como un creyente, Marco, no puede moverse dejándose usar por el diablo para dañar el testimonio de la iglesia. ¡Wow! Moviéndose de una manera correcta, de una manera prudente, de una manera sabia y de una manera inteligente, bajo una sabiduría. Explícame eso, pastor. ¿Cómo así? Hay cosas que tú sabes que te pueden hacer daño y que puede hacerle daño a otras personas y le puede hacer daño a la iglesia, que tú tienes que cohibirte de no hacerlo. Ah, pues para cuidar el testimonio hay que cohibirse. Claro, hay que cohibirse de muchas cosas. ¿Cómo cuál, pastor? O hay personas, por ejemplo, que... De la confianza, hablemos de eso más o menos ahí. Hay personas que viven al lado de la iglesia. Ok. Y de repente hay una hermana que va a visitarlo tarde de la noche. ¡Ay, va! Los vecinos que viven alrededor de la iglesia no van a pensar que son hermanos en Cristo, los que van a pensar que esa es su esposa, su mujer. ¡Ay, padre! Entonces, ¿qué tiene que hacer ese hombre de Dios? Salir afuera, ya, para tratar de cuidar la mente de los que viven alrededor de la iglesia. ¡Wow! Para que el testimonio de la iglesia no sea manchado, ni la iglesia sea desacreditada. Estamos hablando de niveles que el día de hoy. Entonces, la confianza puede dañar un testimonio de una persona. ¡Claro! Y puede generar, ¡Wow! Puede generar peligro en el transcurso del camino. Pastor, ¿puede un cristiano tomar confianza con una hermana dentro de la iglesia como confianza, salir juntos, para allí evangelistas? No, mi amado. ¿Por qué, pastor? En la confianza que está el peligro. ¡Ay, padre! Entonces, ¿cómo un cristiano, como una cristiana, va a estar con una confianza con un cristiano? ¡Wow! Un juego de manos, una chelcha del diablo, un relajo, un manoteo, un brincoteo, una bendita abrazadera, cargándola, como que una muñeca. ¡Ay, padre! No se puede eso, pastor. Ministro, pero tú sabes que la mayoría de esa gente que están con esa chelcha y con ese juego, tú lo sabes que la mayoría, tú sabes que están, tú sabes que están, ¿en qué están, pastor? Ministro, en agarrarle la nalga a esa cristiana. ¡Ay, padre! Y usted lo dice así, pastor. ¡Claro, ministro! Entonces, ningún siervo de Dios puede estar con esa chelcha y con ese juego. Pero eso usted sabe de que... En la confianza está el peligro, Marco. ¿Qué puede acontecer? ¿Qué usted cree que puede traer una confianza de esa mano y tú qué puede traer? Un enamoramiento. ¡Ay, padre! ¿Verdad, líder? Y puede traer una barriga también. ¡Abre tu boca y adora en este día! ¿Barriga? ¡Claro! Porque la confianza es que está en peligro, amado. Entonces, por eso que tú ves que están aconteciendo tantas cosas y están pasando tantos catástrofes y tantos movimientos. ¿Por qué? Porque comienza con una confianza, un relajo de mano, una chelcha, un abrazo, un manoteo. ¡Ay, tú deja el juego! ¡Ay, padre! ¡Ay, deja tu juego, tú! Moisés, deja tu juego y comienzan con una chelcha, con una mueca. Entonces, el diablo en esa chelcha se mete y daña el testimonio de la iglesia. ¡Wow! Yo le hace una pregunta. Y eso ha acontecido. Yo le hace una pregunta que yo creo que eso sí se puede, pastor. Por ejemplo, un evangelista, un hombre de Dios, cualquiera persona, cristiano, ¿pueda andar en un motor para arriba y para abajo con una sierva de no, yo no importa? No, tampoco, ministro. ¿Qué no? No. ¿Cómo un hombre de Dios, un evangelista, va a andar tarde de la noche con una mujer en un motor que no es su esposa? ¡Ay, atención! Eso también trae desacredito a la iglesia. ¿Cómo así? Pero no te vayas mal, ego. Hay evangelistas que andan con mujeres en su motor, en su pasola, en su carro, en su jipeta, tarde de la noche, a las 10, a las 11, a las 12, a las 1, y hasta las 2 de la mañana tú lo encuentras en la calle. ¿Sabe lo que ellos te dicen? ¿Sabe lo que te dicen ellos? ¿Qué te dicen, pastor? Dicen que van para una vigilia. ¡Wow! Está profundo, líder. Y esas dos gentes van a ir solos a una vigilia. En un vehículo con los vidrios oscuros. Con los vidrios oscuros. Es verdad. Y ese evangelista no se sabe si le está pasando la mano a esa sierva por debajo de la falda. Siento que me estoy transformado en este día. Se está metiendo profundo, líder. Entonces eso no se puede dentro del evangelio. Por eso es que ha visto muchos casos y han sucedido muchas cosas que han afectado al evangelio. ¿Usted ha escuchado algún caso así? Montones de casos han visto. ¿De esa confianza, pastor? Claro, mi amado. Entonces, un evangelista no cuenta con un motor. Lamentablemente, calle arriba y calle abajo con una mujer que no es su esposa. Ahora, si es su esposa, puede irse hasta para Uruguay. Se puede ir. ¿Para su esposa? Esa es su esposa. Tiene razón. Hay que cuidarle. Claro. Pero si no es su esposa, aún ellos anden y no tengan ambientes extraños, ¿qué van a decir la gente? De verdad. ¿Qué van a decir la gente? Que están juntos. Que están juntos. De verdad. Entonces, hay evangelistas, hay jóvenes de la iglesia que tú lo veas hasta en un motor y hasta en un carro. Dicen que para Duarte compraría, comprar tela, yarda de tela. Y esa gente no son esposos y andan para arriba y para abajo. Pero si son novios, ¿pueden andar, pastor? No, ministro, no pueden andar juntos. ¿Tampoco? Es que van a desacreditar la iglesia. Ellos tienen que esperar a que sean esposos para que ellos anden cuando ellos quieran que se vayan a tapar la luna. No, pero a comerse un heladito, pastor. No pueden salir solos. Tienen que salir con dos o tres para cuidar el testimonio de la congregación. Guau, usted está preparado, pastor. Y el testimonio de la iglesia. Usted ama esto, líder. Es que esto hay que cuidar a los ministros, aunque muchos charlatán y sinvergüenza. Descarado. No los quieran cuidar. Guau. Pastor, ¿y qué usted me dice de personas que tienen confianza, siervas, que tienen confianza? Usted la va a desplancharle al hombre de Dios, que van a la casa, le laman, le planchan, le hacen todo lo que hacer. Mira, Marco, es un punto profundo. Explíqueme eso con gravedad, líder. Bíblicamente, como hermanos en Cristo que somos, podemos hacerle un favor a un hermano en un momento determinado. Ah, ok, ok. Ya. Ahora sí. Alguien puede dentro de la iglesia hacerte un favor en un momento determinado. Guau. Ahora, no se puede ver el caso que semana vienen, semana van, me vienen, me van. Entonces, esa hermana es la que te lava dentro de la iglesia, la que te plancha, la que te cocina, la que te hace tu moro de guandule, tu moro con coco, tu moro de habichuela negra. ¿A ti qué puede pasar, líder? Cualquier cosa puede acontecer. ¿Por qué? Entonces, esa gente que terminan metido en ese ambiente, terminan al final de la jornada diciendo que Dios les reveló que se va a hacer su mujer. No me voy a ir, líder. No me voy a ir. Dame la señal en el día de hoy. ¿Cómo así que van a hacer? ¿Y por qué, líder? Porque el enemigo se aprovecha en medio de esa coyuntura y mete un sentimiento en el corazón de ambos. Usted está profundo, líder. Yo lo siento profundo. ¿Y el enemigo qué hace? Se introduce para dañar el propósito de Dios en la vida de esa mujer y en la vida de esa hombre. ¡Oh, Dios mío! Entonces, tú puedes hacer un favor en un momento determinado. Ahora bien, tienes que saber que tienes que cuidar el testimonio de la iglesia. Porque una vez que ese vecino, esa vecina vea que ese evangelista, ese profeta, ese pastor, ese maestro o esa misionera, viceversa, está entrando a esa casa, sacando ropa, sacando ropa, sacando ropa, entrando ropa. La gente lo va a ver de una manera y de una forma, aún las personas no tienen nada. ¡Ay, padre! Entonces ahí se va a dañar el testimonio, líder. Entonces ahí se daña el testimonio de la iglesia, el testimonio del evangelio. ¿Y por uno pagamos qué? Todo. Todo. Abre tu boca en este video. Yo le voy a hacer una pregunta que yo le voy a dejar a usted solo esta. ¿A mí solo? Sí. Yo le voy a ver si te vas a ver nada ahora. Dame la señal. Una persona de 65 años puede orar con una de 25 años, líder. Dele a usted ahí. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Si una persona de 65, un pastor, puede orar con una sierva de 25 años, yo le voy a dejar a usted esa ahí. Conténtenme usted. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Un pastor de 65 puede orar con una hermana de 25 años. Yo le voy a ver si usted sabe nada ahora. Eso no tiene fundamento. Lo van a pedrear, pastor. La Biblia establece y enseña y dice que Dios nos une yugos desiguales. Son evangélicos los dos, pastor. No importa. Explíqueme eso. No importa. Son cristianos. Dios nunca va a unir a un hombre con una mujer. El hombre teniendo 65 y la hermana teniendo 25 años. ¿Cuánto le lleva? ¿Cuánto le lleva? 40 años. Le lleva 40 años. Puede ser su abuelo. Deja a meter un problema. Puede ser su abuelo, Marco. ¿Y esas mujeres que están enamorando? ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes y real en esto. Ya. El matrimonio no es eso, nada más. Pero tú tienes que saber que ese hombre ahorita llega a los 75 y ella llega ahorita a los 30. ¿Qué va a pasar con ese hombre cuando no pueda funcionar la pata de cabra? Siento que me estoy transformando en el día de hoy. ¿Cómo es? ¡Ay, padre! Porque al final de la jornada de barato la casa. ¿Qué pasa, ministro? ¡Wow! Usted no cae en ninguna, pastor. No, ministro, es que ese caso no se puede dar. Porque Dios nunca va a unir dos personas en esa dimensión. Pero hay gente que se están casando así, pastor. Se puede en casa así, pero Dios no está. Ahora, puede ser que la mujer te lleve un ching de edad. ¿Cómo qué edad le puede llevar? O le puede llevar varios años. Pero ya vi que 40. 40. Maestro, 40 son 40. ¡Wow! Esto está profundo. 40 son 40. Entonces Dios nunca, lamentablemente, va a confirmar eso. ¡Wow! Pero en estos últimos tiempos se han desatado compromisos. Muchachita jovencita, cuando tú buscame, ¿quién es el comprometido? Lo siento bravo. Joaquín Balaguer. ¿Cómo Joaquín Balaguer, pastor? Ministro, un hombre que ya te ha pasado en edad. ¡Wow! Siento que me estoy transformando en el día de hoy. Pero te hablo profundo ahora. Y esas mujeres van a entrar en conciencia ahora. Cuando tú examinas. Hermano. Pero usted cree que lo hacen. Y dice, wow, pero ¿y qué es lo que está pasando aquí? ¿Usted cree que lo hacen por otra cosa, líder? ¿Usted cree que lo hacen por otra cosa? Muchas veces se da el caso. Cabe ser viejo. Mira cómo está la gente, líder. Dios te bendiga, príncipe. Muchas veces se da el caso. Escucha profundo en el día de hoy. Muchas veces se da el caso. Que la muchacha lo que quiere es lo viene del hombre. No me voy a ir, líder. Quédate ahí tranquilo. No me hagas eso. Cuando vuelva y diga que te va. Pues entonces la cámara la va a desaparecer, ministro, del mundo espiritual. Me quedo aquí, también. Vos quédate ahí, ministro. Me voy a quedar ahí. No me voy a mover, líder. Dele. Que yo aguanto todo ya. Muchas veces ese hombre tiene, tiene viles, tiene tierra, tiene millones y par de millones en el banco. Y el hombre está montado que tiene un buen corazón. ¿Un buen corazón, líder? Claro. Pues eso es un amor, ¿para todo qué es eso? ¿Tú sabes lo que es eso, ministro? ¿Qué es eso, ministro? Dígale a usted porque yo siento que me va a meter un problema después. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Qué es eso, líder? Yo te lo voy a dejar a ti para que tú se lo conteste a la audiencia. No, no me metes en ese problema. Dile al mundo qué es lo que es eso. El espíritu chapeadora es. ¿Usted cree que el chapeadora entra en la iglesia, pastor? Ministro, pero que tú sabes que eso habita. Hay mujeres que vienen desde el mundo con espíritu, mi hermano, que todavía esa capacidad satánica quieren utilizar adentro del evangelio. Entonces eso no puede funcionar. Porque la Biblia dice que de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, la cosa viega pasaron, es aquí toda, son hechas nuevas. Entonces el que está en Cristo es una nueva criatura. Ya no puede habitar la viega mujer que habitaba en el mundo. Entonces da pena, lamentablemente, que muchas mujeres se están casando con hombres que le llevan multitud de edad, porque el hombre tiene local. Y como ya sabe que en 15 años más el hombre puede morir, ella quiere quedarse con todo. Pero si le lleva 30, ¿está bien? Pero no, ministro, eso hay que examinarlo, ministro. 30 no. No, ministro, eso hay que examinarlo. Gente que no están levantando, ministro, vamos a ser conscientes. No levantan, ministro. No levantan, ministro. No, ministro. Usted está cuidando qué hay. Ministro, la relación no depende nada más de comida. Vamos a ser claros en esto, ministro. Ay, padre. Vamos a hablar claro, vamos a hablar claro, ministro. Pero, ¿y esa gente que ya están casados con esa diferencia de edad, pastor? ¿Qué hacemos? Ahí hay problema, garrafal, ministro. Problema, garrafal. Dios no une. Yugo desiguales. Le puede llevar a varias edades, pero ya metese a los 40, 45, 38, 37, 39. Siento que la venida de Cristo está cerca. Ay, padre. Yo lo siento bravo, ministro. Eso está, eso huele a problemas, ministro. Entonces, al final de la jornada, cuando ese hombre caiga con ese batón. Y la mujer enteresita. La mujer enteresita. ¿Qué va a hacer? Me va a decir tú a mí, que aquella mamá, que aquella mamá se va a mantener con oración. Dique que ella lo siente. Es verdad lo que dice el líder. Dique que ella lo siente. Tú me vas a decir a mí, dique que ella lo siente. Dique que se va a quedar normal. Es verdad. Ella va a buscar la manera, porque toda mujer humanamente, desea estar con un hombre. Ya. Como todo hombre desea estar con una mujer. Dentro del orden. Wow. Entonces, no me metan a más que todo es ayuno. Dique que todo es oración. Dique, pero vamos a orar. Si hay que orar. Pero no me venga a mí con esa muestra, porque Dios no te ha dado don de continencia, ni tuerio nuco. Dame unas señales que el día de hoy. ¿Pastor, y qué hacemos? Hay pastores que están cazando gente así, pastor. Esos pastores tienen problemas. Bueno, si lo están cazando, se puede ver el caso, se puede ver el caso, se puede ver el caso, que la joven le dijo que cuando el hombre muera le va a la par de pesos también. Yo me voy, pastor. Quédate ahí, te estoy diciendo. Yo me dijo que no me vaya. Yo creo que va a ser la última entrevista ya. Entonces. Porque es que tú siempre te vas. Pastor, entonces un negocio. Me voy yo entonces, me voy yo. No, no, no. Me voy yo. Es un negocio que hay, pastor. Pero, ministro, tú sabes. ¿Uno ha hablado entonces entre la joven y el pastor? Se puede ver el caso. Se puede ver el caso. Está profundo ahí. Se puede ver el caso. Pastor, mire. Partiendo de ahí, si hay un pastor que tiene un problema, vamos a poner en Bávaro, en Higüey, y tiene una emergencia, y tiene su vehículo, y llama a una hermana para que lo acompañe. Acompáñeme a Higüey. Por ahí le conozco. ¿Pero solo? Solo ellos dos. No, ministro, párame eso ahí. Lo paro. Párame eso ahí. Pero, ¿cómo un pastor va a salir con una hermana sola en una gispeta de Higüey? No, pero una emergencia. ¿Pero cuál emergencia? Sí. Pero es que la emergencia existe en el hospital cuando una gente está muerta, cuando una gente está malo. Entonces, ¿no pueden salir, pastor? ¿Solo? Sí. No, no pueden salir solo, ministro. ¿Por qué? Porque no está dentro de una manera correcta. Explíqueme eso, con gravedad. Ahí no está bien. Ahora, si el pastor se lleva dos hermanos más acompañados, ya no es la sierva y el pastor, si no es tres hermanas, ya ahí pueden salir. ¡Wow! Explíqueme eso. Esto está profundo, líder. Pero el pastor solo con una hermana no se puede, hermano. ¿Por qué, líder? Oh, pero tú tienes que saber, ministro, puede acontecer cualquier cosa. Explíqueme eso. La hermana puede, la hermana puede entre en una batalla, hermano. ¿Usted cree, líder? Claro, el diablo se puede meter. Aquí nadie es fuerte. Tú tienes que saberlo. ¿Usted no atreve ahí con una hermana para el higüey? No, claro, pero con mi esposa. ¡Ey! Usted no cae, líder. ¿Y cómo va a caer, ministro? Entonces ellos no pueden dar una emergencia. No, ministro, no pueden salir. ¿Qué se puede dar en ese caso? Oh, ahí puede meterse un espíritu de adulterio o un espíritu de fornicación. ¿Usted cree? Claro, ministro. Ministro, es que aquí nadie es fuerte. El pastor no puede decir que no, que espérate, que yo no caigo. ¡Mentira! Pero hay pastores, ministro, que se ha dado el caso que eso ha salido y la gente lo ha visto a nivel mundial, que en pleno culto ha estado en reunión en la oficina con una hermana, en pleno culto, y la oficina está atrancada y el pastor ha terminado besándose con esa bendita muchacha. Líder, ¿cómo así, líder? No me diga eso así. Dame señales que el día de hoy. ¿Usted cree que eso está pasando? Pero, ministro, ¿cómo que se está pasando? No estamos en el tiempo de los indios. Ya los indios pasaron, por favor. ¿En la oficina puede pasar cualquier cosa? Claro, mi amado, y ha sucedido. Pero no te vaya mal, ego. Han salido videos de pastores en las redes hermanas diciendo que el pastor dijo que el Espíritu Santo le habló que se llegara a ella y que le haga un depósito tú sabes de qué. Para no entrar profundo porque si no hasta se te va a quemar ya la pestaña en el día de hoy. ¿Para depositarle algo? Tú lo sabes, ministro. Y las hermanas salieron diciendo yo fui abusada de tal pastor. El pastor me tocó. Él decía que había unos demonios que tenían que liberar en mi vida y de la única manera que se podía liberar era él llegándose a mí teniendo intimidad. Pero buscarlo en las redes que tú vas a ver este tipo de casos. ¿Usted está bien documentado, pastor? Eso ha acontecido, Marco. Entonces, si tú ves un pastor andando en su vehículo con una hermana que no es su esposa ahí hay problemas. Si tú ves un evangelista andando en un motor andando en una pasola andando en un carro con una mujer que no es su esposa ahí hay problemas profundos. Pastor, yo le voy a hacer una pregunta. Pero no te vaya mal ego. Dígame. ¿Tú has viajado? Claro. ¿Tú tiras para afuera con un hermano de la iglesia que tú te congregas solo? No. ¿Eh? No, no. ¿Y ustedes se pueden hospedar en el mismo hotel y dormir en la misma cama porque tú eres un ángel? Ay, no, pastor. Que me la tiro dura pero no, yo no lo hago. ¿No lo hace? No. ¿Y usted no haría? ¿Y tú crees que hay personas que lo han hecho eso? Que yo sepa, no. ¿Que tú sepas? Sí. Ah, pues tú nunca sabes nada. ¿Y usted conoce? ¿Pues tú nunca sabes nada mal? Porque no, yo no conozco en verdad gente que lo haya hecho. ¿Pero tú te irías de viaje con una hermana? No, yo no me iría. ¿Y tú no tienes compañera del ministerio? Sí, pero yo no me iría. ¿Tu mano derecha? Yo no me iría. No, yo no tengo compañera del ministerio así tampoco, ¿no? ¿Y usted cree que hay gente que está haciendo eso, pastor? ¿Se puede el caso que sí? Pero usted no conoce. Puede ser que tú lo conozcas más que yo. Pero usted no lo conoce. Pero puede ser que tú conozcas más que yo. Acuérdate. Porque tú tienes muchas relaciones y muchos contactos. No, pero usted tiene ocho lactos, yo nada más tengo... No, porque las lactos mías son para revelación. Pero la que tú portas es los contactos que tú tienes con gente de todo tipo. No, pero yo no conozco gente así. Ok. ¿Y usted lo conoce? ¿Te estoy diciendo que puede ser que tú conozcas más que yo? Usted es como que tiene miedo de algo, líder. ¿Miedo? Sí. El miedo yo lo dejé en la gaveta. Pues dígame si usted conoce a alguien. Eso acontece en multitudes de países, República Dominicana por todos los lados. ¿Usted cree que está pasando eso? Pero claro que eso acontece. Pero entra a las redes y busca para que tú veas que se están dando los casos. Montones de casos y te voy a hablar más profundo. Hay hermanas dentro de la iglesia que están calladas. ¿Sufriendo? Que ha acontecido caso que el día que ella hable hasta ahí le queda el manto pastoral a ese pastor. ¿Cómo así, líder? ¿Cómo van siete? Entonces, gente que está callada, güey. Una pregunta. ¿Tú no has conocido, hermana, que están testificados de pastores que se han propasado? ¡Wow! Siento que me estoy transformando en el día de hoy. No me metas ahí, Lidia, haga el favor. ¿Puedes pide la entrevista entonces en el día de hoy? No, no, déjame hacerle una... Si tú no tienes volumen, entonces, contéstame eso antes de contestarme la pregunta. Quiero que tú me conteste eso en el día de hoy. Contéstame eso si hermano no te han testificado de pastores que lanzo bajo. Contéstame eso y luego entonces dame para atrás para yo devolverte con el menudo que yo tengo mucho día 5 y día 10. Pastor, No, yo no. Es que tú sabes que yo no soy pastor. Ante los ojos de Dios. Levanta tu mano ante los ojos de Dios. Sube la mano para arriba. Vamos a seguir la entrevista, Pastor. Pero la entrevista sigue. Esta la entrevista. Mi alma adora la gloria de pastores. ¡Po! ¡Ay, padre! Ahora tú me has metido en el agro profundo. En el agro profundo. En el agro profundo. Onde hay chicharrotes que me que el día de hoy. Líder, mire. ¿Me va a contestar? ¿La pregunta? Claro, tú tienes que contestarme eso. Dame nivel en el día de hoy. Es que usted sabe que a los pastores que se le confiesan, a uno no le confiesan. Pero a ti no te han confesado. Levanta tu mano, ve. Preséntate esa cámara si no te han confesado. Dios mío, escuchen esto. Escuchen esto. Yo levanto la mano, Líder. Escuchen esto. No me han confesado todavía. ¿Eh? No me han confesado. Ante los ojos de Dios. Marco, está hablando mentira, Marco. Yo no estoy hablando mentira, Pastor. Hablando mentira. Ahora, ¿a usted no le han confesado eso, Pastor? Tú tienes que contestarme primero para yo luego responderte. Me va con... Pero cómo... Pero eso no tiene fundamento. ¿Cómo tú vas a preguntarme a mí sin antes contestarme lo que yo te pregunté? Pero es que yo soy que te lo estoy entrevistando a usted, mi líder. Sí, pero yo te estoy haciendo la pregunta como entrevistador también. A mí me han confesado, líder. ¿Te han? Me han confesado. ¿Y de adónde? No, ya no le puedo dar tantos detalles. Eso pasó en Ecuador, por allá. ¿Ecuador? Sí. Ah, pues hay que entonces subir a Ecuador. Hay que coger un avión. Hay que subir a Ecuador. Y usted ha tenido... Hay un viento en Aravacó, Aminito. ¿Usted ha tenido su casa? Hay un viento... Vea cómo está la gente. Sobrenatural. La gente está... Es que el día de hoy. Mire, vamos a hacer una pregunta. Esta pregunta yo se la voy a soltar con niveles. ¿Por qué hay personas que teniendo su esposa o su esposo, usted no lo ve que andan con su esposo o con su esposo? Hay problemas ahí. Explíqueme eso. Cuando tú ves que un pastor lo invitan a predicar, sea en el país o fuera del país, y no sale con su esposa, hay problemas profundos. Explíqueme eso en gravedad. La mayoría de los pastores viajan solo. Ay. Entonces hay pastores que ahora están viajando con la secretaria de la iglesia. Yo me voy, pastor. No me hagas eso. Quédate ahí, mi neto, que estamos transformados en el día de hoy. Con la secretaria. Con la secretaria. ¿Dónde está la mujer? Cuando tú me veas a mí saliendo, ¿con quién yo salgo? Con Johanna, eso sí. No puedo... La vez que ha salido del país, ¿con quién salgo? Con Johanna. Yo no dejo a mi esposa en ningún lado. ¿Por qué? Tengo miedo, ¿caje? No. Wow. Sino que ella me representa a donde yo llego. Pero hay pastores que no lo están representando su esposa, sino la secretaria. Ah, no van a... Abre tu boca y adores que este día... No van a meter bombas, pastor. Que nos manden a matar, que nos manden a prender. Que tiren un misil de allá de la montaña y que caigan aquí y nos maten. Usted está hablando... Pero estamos hablando de la realidad y eso es lo que la gente no quiere escuchar, la verdad. Wow. Y eso está... Eso está aconteciendo y muchos miembros no están hablando en la iglesia. Wow, eso está raro. El pastor se fue para Chicago y se fue con la hermana y no se llevó a su esposa. Y eso está aconteciendo. Entonces, cuando tuve un evangelista que no sale con su esposa, cuando tuve un pastor que no sale con su esposa, un maestro sin su esposa, hay problema. Es verdad. La mayoría de los evangelistas no les gusta salir con su esposa. ¿Y por qué, líder? Siempre andan con una hermana que el que lo invitó le pregunta y le dice si es su esposa y ellos dicen no es una hermana, compañera de ministerio. Ay, padre. ¿Cómo así, líder? Ahora, cuando ellos se van de viaje, ¿dónde amanece la secretaria y dónde amanece el Pablo Cobal? No me hagas eso, líder. No me hagas eso, líder. Me voy yo, entonces. No, yo me voy, entonces. ¿Entonces dónde amanece? Yo quiero, yo quiero, yo quiero que tú me digas dónde amanece. No, en habitaciones separadas, líder. ¿En habitaciones? En habitaciones separadas. Recuérdate que las habitaciones separadas son para los niños. Y ellos no son niños. Y ellos no son niños. Usted me fundió todo ahora, líder. ¿Las habitaciones separadas son para quién? Para los niños. ¿Y los niños? Y ellos no son niños. ¿Ellos son adultos ya? Ellos duermen juntos, ¿te crees, líder? ¿Se puede ver el caso? Está bien, puede dormir juntos, pero yo no lo veo bien, líder. ¿Que pueden dormir juntos? ¿Tú te dicen que está de acuerdo? Que no. No, pues tú dices que tú tienes al diablo, madre. No, que no lo veo bien, líder. No me metes a bombas. No, porque yo escuché y dije que pueden dormir juntos. Yo le dije que yo no lo veo bien. Pero no se ve bien. No se ve, no, no. Que es verdad que se da, pero no se ve bien el caso. Pero que hubo un pastor visitando a una hermana a las 12 de la noche. Orando por ella. ¿Orando por qué? Por la hermana. No, ministro. Hay horarios prudentes para visitar a una hermana y para cuidar la conciencia de lo débil en la fe se busca a otra persona. Wow. Los años que yo tengo pastoreando, tengo 10 años pastoreando al conjunto con mi esposa y nunca me has reunido y nunca me has reunido con una hermana sola que mi esposa no esté presente o haya más de dos personas que sean líderes. Nunca. Porque el pastor que me dirigió a mí de la asamblea me enseñó y me dijo ten cuidado si algún día tú llegas a ser líder de reunirte con una hermana solo porque si ella está enamorada de un pastor y le quiere dañar el testimonio todo lo que diga una mujer es creíble. Wow, pero eso fue un consejo que le dio. Claro, mi amado. ¿Usted cree que no está dando esos consejos hoy en día? No se está dando, mi amado. ¿Y por qué, pastor? ¿Ya tú sabes lo que está aconteciendo? ¿Usted está hablando? Entonces, el pastor, el hombre de Dios tiene que moverse de una manera inapropiada, de una manera correcta, moverse dentro de un orden. Un pastor, no cualquier cosa. Ya. Bueno, no te va a llamar el ego. Hay pastores que su esposa ha muerto y ellos se quieren casar. ¿De una vez, líder? No solo de una vez, sino que están buscando a una muchacha dentro de la iglesia que tiene 22 años. Cuando tú examines, ¿cuántos años tiene el pastor? 50. 54. ¿Se pueden casar? ¿Se pueden qué? No se pueden casar, líder. ¿Pero quién diablo lo va a casar? ¿Tú lo vas a casar? No, yo no soy pastor, va a casarlo. ¿Y por qué tú dices que se pueden casar? No, digo, yo no se puede. Pero tú sabes que no se puede. ¿Tú lo casarías haciendo pastor? 22, 22 y 4. ¿Tú lo casarías haciendo pastor? Depende de los años. 22 y 52. Ah, no son 30. ¿Tú lo casarías? Son 30. ¿Tú lo casarías? No, 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 son 30, es verdad. Líder, vamos... O sea, es un desorden que hay. Vamos... Lamentablemente. A dejar esto por otra segunda parte porque yo lo veo... Hay que traer la segunda parte. Lo veo profundo, profundo este tema. Señores, comenzando con el líder quizá usted lo ve medio jocoso, pero es verdad. Esos son yugos desiguales, la confianza está en peligro y hay muchas personas que en la confianza... A Marco, y no es que estamos diciendo que la mujer no le puede llevar una edad un poquito más o el hombre, pero ya cuando se habla de un número ya alto... 20 o 30. No, ya eso sobrepasa, Marco. Es verdad. ¿Tú me está entendiendo? Sí. Sobrepasa. Porque mi esposa... ¿Qué piensa usted le da a esa persona que está trabajando por esa situación? Bueno, que traten de hacer la cosa dentro del orden para que en el mañana no sufran y después no digan todo lo contrario. Es verdad. Ya. Porque el matrimonio es un solo. Todo es un orden, Marco. El matrimonio es un solo. Y todo trabaja dentro de qué? De un orden. Así es, señores. Es muy importante tomar esto en cuenta. Yugos desiguales nada más no es que sean de diferentes religiones o que estén en el mundo y unos cristianos. Pero, para cerrar esta entrevista, ¿Pato, usted cree que un evangelista puede enamorarse de una impía, convertirla y casarse? Lo dejé con eso y termine. No, no puede. ¿Por qué? Porque ahí hay yugos desiguales también. Pero la va a convertir, Pastor. Pero es que el único que hace que la gente se convierta en el Espíritu Santo no es el evangelista. Él la va a traer dentro de su tigreaje pero no es que la va a convertir. ¿Por qué? El único que convence del pecado es el Espíritu Santo. ¿Y qué usted cree que puede pasar? Ahora, si una persona puede llegar a la iglesia y convertirse, da fruto de uno de arrepentimiento y Dios puede entregarle y cambiarle y entregárselo a un evangelista. Ahí sí. Claro. Pero venía a buscar una mujer limpia en la calle. Después que ella te diste tu chulia con ella hiciste estos tipos de diablura. Entonces venía y dije que la va a convertir y dije que la va a transformar. No, mi amado. Jamás. Esto está profundo. Señores, el líder en Jarabacoa esto está muy profundo. De una palabra final vamos a cerrar esto, líder. Santo Jesús para siempre que el día de hoy Pastor Adrián Rodríguez de este lado por la gracia y misericordia del Señor. Dios bendiga a cada persona que nos pueden ver a nivel mundial y Dios bendiga a la gente de Jarabacoa. Un abrazo a la distancia a cada persona que va a ver este contenido. Cada persona que está atravesando por depresión, que está atravesando por problema matrimonial, problema en su familia, problema de finanza y que está atravesando amén, situación de enfermedad que te han diagnosticado cáncer en tu vida. Tengo para decirte que Dios tiene la solución de tu problema. Recuerda que todo tu problema deposítalo en las manos de Dios. Dios tiene el control y tiene el dominio. Descarriado que me escucha, búscale antes de que sea tarde. Estamos viviendo los últimos tiempos, tiempos finales y debemos de aprovechar el tiempo porque los días son malos y peligrosos. Pastor Adrián Rodríguez, Dios te bendiga y Dios te guarde. Somos Pocento TV, dale like. Dios te bendiga de una manera sobrenatural. Dios te bendiga, Dios te guarde, somos Pocento TV, suscríbete, dale like y comparte este video. Shalom, Shalom. Shalom.